Y aquí debería dar al sonido y al vídeo. Hola, ¿se me ve? ¿Estoy aquí? He aparecido. Es un poco raro esto de hacerlo en el Twitch porque hay un poco de delay en la pantalla y no sé si cuando voy a poner las diapositivas, pero bueno, como soy un abuelo, espero que me perdonéis el problema de la técnica. Sí, sí, yo también noto que hay un retraso. No os preocupéis. Bueno, vamos a empezar. Es ya la hora, ¿no? Son las seis en punto. Exacto. Muy bien. Pues esta es la primera prueba que hago de hacer un escépticos en el salón. Viene motivado por todo esto que está pasando y a ver si sale bien. Bien, tengo un poco de miedo de que no salga porque no controlo mucho los programas. Hoy es mi primer día en Twitch. Ya soy como un chavalín que está ahí haciendo... ¿Cuál es el juego de moda ahora? El Fortnite. Pero hoy vamos a hacerlo sobre el virus este que nos está dando la lata. Muy bien. Pues allá vamos. Vamos a hablar de una pregunta que me hizo una amiga ayer. Mi amiga Marina me preguntó sobre qué es lo que sucedía con los test. Cómo funcionaban los test y por qué no se hacían suficientes test. Entonces pensé que sobre eso podía hablar algo porque trabajo en genética molecular y los test son, como ahora veremos, test de PCR, que es una técnica con la que he trabajado bastante. Así que lo primero que quiero es agradecer a Marina que me hiciese la pregunta y también quiero dar las gracias a Fernando y a Chimo que han revisado el lamentable guión que les envié sin ordenar ninguna idea prácticamente y me han dado algunas buenas ideas para complementar. Y también, por supuesto, quiero dar las gracias a todo el mundo que está haciendo que las cosas vayan para adelante, muy especialmente a la gente que se la está jugando que no solamente son los servicios sanitarios, pero los servicios sanitarios muy especialmente y también a la gente que está respondiendo a la histeria que algunos han tenido y que han resultado en casi acabar con las existencias de algunos supermercados. Así que muchas gracias a todo el mundo que está haciendo que esto vaya para adelante. Y ahora voy a hablar un poquito sobre genética. Yo soy genetista, trabajo en eso, hace mucho tiempo que me dedico a analizar secuencias, bueno, y antes de eso hacer genética molecular en el laboratorio, pero os quiero avisar que esto es una charla divulgativa. Estos son cosas más o menos que yo sé de segunda mano. La parte de secuenciar los genomas sí que la entiendo bastante bien, pero luego hablaré sobre inmunología, sobre eso no tengo ni la más remota idea, ¿vale? Recuerdo lo que estudié en la carrera y lo poco que he preguntado hoy a Chimo, que sí que sabe algo más que yo. Y además tampoco sé nada sobre sanidad, porque yo en lo que trabajo es en el tomate, trabajo en la genética del tomate. Pero espero poder aclarar algunas cosas y por lo menos dar algunas líneas generales para que si luego leéis alguna información complementaria, pues podáis tener una idea de qué se está hablando. Vamos a empezar por el principio. El principio es el paciente 1. Por los estudios que se han hecho a posteriori, parece que este paciente debió de adquirir la enfermedad, tal vez alrededor de mediados de noviembre, en un mercado, parece ser, en una ciudad china, en Wuhan, como todos sabéis. Y desde entonces hasta ahora, bueno, pues la cosa ha sido un torbellino. La enfermedad es una zoonosis, eso significa que ha saltado por el contacto entre animales y seres humanos. Hay enfermedades, por ejemplo, hay virus que pueden saltar esta barrera. No es muy habitual, quiero decir, normalmente tenemos mucho contacto con animales y nos saltan todo el tiempo virus, pero sí que va pasando poco a poco, a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, ha sucedido muchas veces y volverá a suceder. Es decir, esto era algo esperable. Una de las medidas que estaría bien tomar de ahora en adelante es limitar por lo menos el consumo de productos animales que no estén revisados por un veterinario. Eso tal vez sea una buena idea. Pero estas enfermedades llevan mucho tiempo saltando a los seres humanos. Desde el neolítico hemos empezado a tener, desde que hemos sido pastores, un contacto muy cercano con los animales y muchas enfermedades han ido saltando. Primero en el neolítico, pero luego posteriormente también. Ejemplos de enfermedades que han saltado, pues por ejemplo, enfermedades que hoy asociamos a los seres humanos como la tuberculosis, sarampión, la viruela, la listeria, el resfriado común ha saltado muchas veces, la gripe también hemos visto que en algunas ocasiones ha saltado, la peste también vino de los animales y el sida ha venido de los chimpancés. Es decir, esto es algo que ha sucedido en muchas ocasiones y además ha tenido una repercusión histórica importante. Por ejemplo, el desastre que se organizó cuando los españoles llegamos a América es debido a que los habitantes de América no estaban acostumbrados a las enfermedades que los españoles llevaban con ellos. Los españoles llevaban mucho tiempo con esas enfermedades y toda la gente que tenía que sucumbir había sucumbido ya. Pero claro, en América de repente le llegaron un montón de infecciones nuevas y tuvieron que sufrir las consecuencias. Oficialmente, el principio de esta crisis comienza el día 31 de diciembre. Las autoridades sanitarias chinas habían detectado un número inusual de neumonías un tanto extrañas e informaron, como tocaba a las autoridades, diciendo que algo estaba sucediendo, que aparecía una nueva enfermedad. No es la primera vez que eso sucedía. Esto ya había pasado, por ejemplo, con el SARS, con el MERS o con otras enfermedades, ya os digo, que van saltando. Y esta simplemente es la última. Es debida a un virus que se ha podido aislar y una parte de lo que os quiero contar es cómo se ha aislado el virus. En primer lugar, por si hay algún despistado, ¿qué es esto de un virus? Pues un virus es básicamente una membrana muy pequeña, mucho más pequeña que una célula y empaqueta un montón de malas noticias. Esto es una frase de un biólogo que se llama Peter Minderward que decía que un virus es un paquete de malas noticias. Y básicamente eso es el virus. Tenemos una cápside que rodea al virus. Esto de aquí es una membrana con proteínas y dentro está el material genético del virus, que en el caso de este virus es ARN. Ácido no es ADN, como a lo mejor a lo que estáis acostumbrados, o sea que la mayor parte de los seres vivos tienen ADN. En este caso es ARN, pero bueno, esa diferencia no es muy importante. Es algo que a nosotros, bueno, sí que es importante a la hora de trabajar con el virus y de cómo evoluciona, pero para lo que vamos a hablar es irrelevante. Entonces aquí la primera cuestión que habría que hacerse es cómo es posible que hayamos pasado enseguida de gente que está enferma, es decir, de unos síntomas que se ven en la clínica a el causante, el patógeno responsable de la enfermedad. ¿Cómo hemos conseguido averiguar eso tan rápidamente? Pues se ha hecho secuenciando ADN. Esto es una de las cosas que explicamos en las clases de genómica y de bioinformática. Algo que ha cambiado muy recientemente es precisamente cómo se detectan estos nuevos patógenos. Hoy en día es muy fácil detectar un patógeno, como veréis. Entonces lo que se hace es extraer el material genético de la sangre de los pacientes y luego esto se secuencia y se ensambla. Esto de ensamblar es porque lo que podemos secuenciar son trocitos, pero también es un detalle que no es demasiado relevante. Entonces tenemos la sangre, de la sangre extraemos el material genético. Esto es una técnica muy sencilla. De hecho, hicimos extracción de ADN de saliva humana en uno de los escépticos en el PAP, en el PAP, con alcohol del PAP y con saliva de los asistentes. Y a partir de ahí envías un servicio de secuenciación y te devuelven la secuencia. Entonces esto es algo que podemos hacer muy rápidamente. De hecho, el día 31 se declara la emergencia y el día 10 de enero, es decir, 10 días después ya se disponía de la secuencia del patógeno responsable. La capacidad que tenemos hoy en día de secuenciar es muy grande. ¿Y qué es esto? Pues es un susto muy grande. Aquí tenéis la secuencia, que esto sí que es una novela de miedo. Esta es la secuencia real del virus. Bueno, no está entera. Esto es la primera parte de la secuencia. El virus tiene unas 30.000 pares de bases. Estas son unas cuantas letras y esto es lo que se nos está martirizando tanto. Inmediatamente se consiguió secuenciar otra nueva versión del genoma, que es la que está depositada como referencia. Siete días después ya se tenía esa segunda versión y esa está depositada para que todo el mundo la pueda ver y pueda trabajar con ella en las bases de datos con las que solemos trabajar los genetistas. Al día de ayer, que revisé en la base de datos GenBank, que es una de las bases de datos principales que hay en el mundo, había 142 secuencias del virus depositadas. Esto no significa que se hayan secuenciado 142, seguramente se habrán secuenciado muchísimas más. Estas son las que ya son públicas para todo el mundo. Es decir, en prácticamente dos meses hemos conseguido cientos de secuencias y esto nos permite, por ejemplo, seguir la evolución del virus en tiempo real. La evolución no es solamente lo de los dinosaurios, cómo van cambiando poco a poco. los virus cambian y cambian muy rápidamente, aunque las primeras noticias, y esto puede que cambie, pero las primeras noticias son que este virus parece ser que va un poquito más lento que el de la gripe y eso es una buena noticia. Aquí tenéis un árbol de cómo ha ido dirigiendo la secuencia del virus acumulando un montón de cambios. En esto no me voy a meter hoy porque por el momento no es algo demasiado relevante para lo que vamos a hablar. Pero sí que me gustaría explicaros que esto no es algo tan nuevo, es decir, no es algo tan reciente, no es algo tan antiguo, perdón, que tengamos la capacidad para detectar un patógeno tan rápidamente. Realmente, antes se necesitaban meses o años para conseguir aislar el ADN del patógeno porque para eso primero había que aislar el patógeno y eso no era sencillo. Ahora ni siquiera hemos necesitado aislar el patógeno, hemos secuenciado directamente de la sangre, ya la veréis por qué hemos podido hacer eso. Y también se necesitaban años para secuenciar el aislado. Una vez que habías tenido el aislado, 30.000 pares de bases, cuando yo hice la tesis eran más de un año de trabajo para un laboratorio y para varios laboratorios trabajando en equipo, a lo mejor habría sido casi un año de trabajo. Aquí tenéis una de las secuencias que fueron parte de mi tesis, de hecho, una de las partes principales de mi tesis, que fueron cuatro años y pico de trabajo, fue secuenciar no 30.000 pares de bases como tiene este virus, sino 2.683 pares de bases que tenéis aquí. Esto se hizo en el año 2000, que es verdad que la gente puede pensar, ostras, el 2000 hace mucho o no, pero en realidad no hace tanto tiempo, si lo pensáis, es hace 20 años, yo necesité, y no estuve solo, sino con un equipo de gente, necesitamos casi cuatro años para aislar un trocito de secuencia de 2.600 pares de bases y para secuenciarlo. Aquí tenéis el aislamiento de uno de los experimentos que hicimos para aislar el ADN. En este caso lo que teníamos era ADN de un gen humano que causa una enfermedad en humanos, se llama Tasea de Frederic, y un compañero y yo, Chimo Cañizares y yo, conseguimos aislar. Aquí tenéis una pequeña bandita que es el ADN de la mosca de la fruta, de la Sopila melanogaster, reaccionando con la sonda del gen humano. Nosotros disponíamos del gen humano y a partir de ahí tuvimos que aislar el gen de la mosca. Esto, cuando lo conseguimos, nos pusimos muy contentos, fue uno de los grandes logros de nuestra carrera científica y estuvimos muy contentos porque pensábamos que era imposible conseguir aislar el gen así. Pero, bueno, este fue el principio, luego hubo que hacer otros procesos que hoy en día serían irrelevantes. De hecho, cuando yo hice la secuencia de este gen, cuando estaba ya escribiendo la tesis, cambió mucho la tecnología y se secuenció el genoma de la mosca completo. Es decir, yo me pasé cuatro años secuenciando un trocito que incluía el gen y sirvió para bastante poco porque inmediatamente se secuenció el genoma completo. ¿Por qué necesitábamos tanto tiempo para secuenciar una región, un trocito pequeño? Pues porque en realidad tú no puedes secuenciar ni antes ni hoy en día todo el genoma de golpe. Tú lo que puedes hacer es secuenciar partes. En aquel tiempo, en el año 2000, lo que hacíamos es secuenciación de Sanger, es como se llamaba la tecnología, y hacíamos unas electroforesis en G de acridamina, que básicamente lo que acabas obteniendo es algo así. Esta está muy bonita, ¿vale? No siempre salían tan bien. Y aquí, en cada una de estas carreras, es adenina, citosina, guanina y timina, es decir, A, C, T, G. Y puedes ir siguiendo la secuencia. No voy a entrar en los detalles de cómo se hace esto, pero por ejemplo, pues podrías decir A, C, T, A. Y así vas haciendo la secuencia. Se podía hacer en una reacción de secuenciación una lectura y una reacción solamente y podía secuenciar unos 100 nucleótidos. Y esto tardaba, en el mejor de los casos, una o dos semanas. Porque esta señal que veis aquí es de radioactividad y entonces había que poner una película y dejar que se autoradiografiase. Entonces se tenía que hacer la reacción, se tenía que correr el gel, poner la película y luego dejabas la película en un congelador junto con el gel durante un par de semanas y se revelaba esto. Y si habías tenido suerte, conseguías ver estas banditas y secuenciar unos 100 nucleótidos. 100 pares de base, es decir, 100 letras A, C, T, G. Claro, si tenías que secuenciar, por ejemplo, como en nuestro caso hicimos casi 4.000, pues tenías que ir enganchando trocitos de 100 en 100 hasta completar las 4.000. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy en día? Pues mucho más. La secuenciación ha cambiado mucho desde entonces. Empezó con esta tecnología, en 1977 se hizo la primera secuenciación de Sangel con radioactividad en geles de acridamida y veis que aquí en 1900... Uy, no veo bien la diapositiva. Pero bueno, más o menos en 1990 o algo así empieza la secuenciación automática. En esto lo que se hizo fue cambiar la radioactividad por fluorescencia. Y entonces, en vez de pasar dos semanas de adoptar radiografía, se podía ver directamente en unos cacharros que se llamaban secuenciadores automáticos que cómo iba pasando la señal fluorescente de cada carrera y podías ir viendo un color u otro y cada color se correspondía con una de las cuatro letras. Un poquito después, 1996, ¿veis? Se desarrolló la técnica de secuenciación en capilar. Esto fue un gran avance porque nos permitió pasar de la secuenciación de unas 200 pares de bases que teníamos en 1987 a unas 500 pares de bases en 1996. Esa cifra de 500 pares de bases fue aumentando con el tiempo y hoy en día con este tipo de secuenciación se pueden obtener 800, 900 pares de bases. Aún así, desde luego, no son las 30.000 del virus. Hay que secuenciar trocitos y luego juntar el puzzle. A eso de juntar el puzzle se le llama ensamblar. Con esta tecnología de secuenciación capilar se secuenció el genoma humano. En 2001 se publicó la secuencia. Fue un proyecto increíblemente grande que ocupó básicamente a laboratorios de todo el mundo, Japón, Estados Unidos, Europa, iniciativa privada, iniciativa pública, porque había que secuenciar utilizando estos trocitos de 800 pares de bases, bueno, en aquel momento eran como 700, 800, había que secuenciar 3.000 millones de pares de bases. Es decir, el puzzle era de 3.000 millones de letras, pero los trocitos que podíamos leer eran de 800. Entonces había que secuenciar una y otra vez hasta tenerlo todo completo. Pero esto ha cambiado enormemente. Este es el último equipo, el último grito en secuenciación automática. Ya no funciona por Sanger, es otra tecnología que ahora mismo no me voy a explicar, pero si algún otro día os apetece, os puedo explicar cómo funciona la tecnología de secuenciación en estos nuevos aparatos. Este se llama Novasek 6000, tiene un nombre que los comerciales han trabajado mucho en él para hacerlo guay, pero es que realmente es impresionante. Este trasto en una reacción, nosotros antes secuenciábamos una secuencia en una reacción. Este hace 20.000 millones de lecturas en una reacción. Hemos pasado de 1 a 20.000 millones. Que quieras que no, 20.000 millones es más que 1. Es decir, hemos avanzado bastante. Y esto es lo que nos permite secuenciar tan rápidamente el patógeno hoy en día. Para que veáis cómo han disminuido los precios de la secuenciación, aquí tenéis una gráfica. Esto es un eje logarítmico y lo que indica es cómo ha disminuido el coste de secuenciar un trocito de ADN. Esto es el 2001, cuando se publica el genoma humano y va disminuyendo mientras la tecnología era de Sanger, pero veis que aquí cae de golpe. Aquí es cuando se empiezan a introducir lo que se llamaron nuevas técnicas de secuenciación o tecnologías de nueva generación. Y se ha hundido el precio y a día de 2017, bueno, esto sigue bajando poquito a poco, fijaos en todos los órdenes de magnitud que hemos descendido. Esto es lo que ha hecho que la genética cambie radicalmente, tanto en mejora vegetal como en sanidad, como por ejemplo veis en este caso. En este caso no ha hecho falta aislar el virus directamente. Se ha cogido la sangre de un paciente, se ha excedido el ADN y se ha secuenciado todo, todo lo que había ahí. Y eso es muy barato porque estas tecnologías, estas máquinas que os acabo de enseñar son capaces de secuenciar todo. Claro, ahí habrá genes humanos, genes de este virus, genes de otros patógenos, estará todo mezclado, pero hicieron la secuenciación, ensamblaron todos los trocitos, hicieron los puntes con todos los trocitos y luego vieron trocito por trocito, utilizando un análisis informático bastante sencillo, compararon con las bases de datos y buscaron qué era nuevo y encontraron este virus que era nuevo. Además, esto, quiero decir, el brote comenzó en China y en China son uno de los líderes mundiales, luego veremos a otro de los líderes, en secuenciación. Tenemos el instituto que se llama BGI, está en Shenzhen y para que veáis, aquí están diciendo que han secuenciado por el momento 150.000 genomas humanos completos y esto es solo genoma humano porque nosotros hemos secuenciado allí, por ejemplo, secuencias de, bueno, tenemos secuencias de tomates secuenciadas por ellas, han secuenciado de todo, vamos, esta gente tiene una capacidad de secuenciación tan brutal que prácticamente pasas por la puerta y te secuencian, a poco que te despistes y son líderes mundiales, entonces estaban preparados para hacer esto y la secuenciación de este virus no les debería haber costado nada, no sé si se ha secuenciado en este laboratorio o en otro, pero vamos, en China tiene tecnología punta en secuenciación. una vez que tienes la secuencia del virus puedes hacer el primer test diagnóstico que se basa en algo que se llama RT-PCR que esto sí que voy a explicar un poco porque esta fue la pregunta original de Marina ¿cómo se hacen los test y por qué los test son tan difíciles de hacer y por qué hay pocos sitios en donde se pueden hacer los test? la PCR que es se llama PCR porque es reacción en cadena de la polimerasa es la principal herramienta en los laboratorios de genética molecular hoy en día el caballo de trabajo más fuerte que tenemos fue desarrollada en 1986 por un señor que se llama Cari Mullis si tenéis curiosidad le dieron el premio nobre por hacer esto era un señor muy muy excéntrico si tenéis curiosidad leer sobre su vida y sobre las cosas que decía llegó a hablar con mapaches fluorescentes según él dice según él dice también no había tomado demasiadas drogas ese día creía en en los ovnis creía en que los marcianos secuestraban a la gente un día salió de su cabaña en Estados Unidos con una con una escopeta disparada a los marcianos que pensaba que le iban a secuestrar bueno pues esta persona que claramente era su mía él decía reconocía que había tomado alguna droga que otra inventó esta técnica de la PCR que hoy en día se utiliza en todos los laboratorios aquí tenéis un esquema de cómo funciona la polimerasa que es de la PCR la P de la polimerasa ¿qué es esto de una polimerasa? pues es la máquina molecular nosotros llamamos enzima es una proteína que es una máquina molecular que lo que hace es a partir de una cadena de ADN aquí tenéis la cadena de ADN en azul ¿veis? el ADN tiene normalmente dos cadenas pero si tú lo calientas las dos cadenas se separan pues a partir de una cadena de ADN y un trocito que nosotros llamamos cebador en castellano en inglés es primer un trocito muy pequeño de unas 20 pares de bases que tiene que ser complementario es decir cuando en la cadena original hay una A aquí tiene que haber una T cuando en la cadena original hay una C en el cebador tiene que haber una G pues en este trocito de 20 pares complementarios se une a la cadena que queremos copiar y la polimerasa va a empezar a copiar a partir de este punto va a ir añadiendo nucleótidos aquí tenéis los nucleótidos que son las cuatro letras el A, C, T, G y va a ir poquito a poco copiando y añadiendo los nucleótidos y creando la otra cadena esto es lo que íbamos a hablar mañana en La Ciencia Cierta pero la cosa se ha torcido un poco por desgracia y van a hablar de algo mucho más importante quiere decir que íbamos a hablar sobre el secreto de la vida que es esto de que se puede copiar la información genética gracias a la complementariedad de las dos cadenas de ADN es decir gracias a que en una cadena hay una A en la otra siempre va a haber una T por lo cual la información es redundante entonces con esta enzima con esta máquina molecular podemos copiar el ADN y esa es la P de polimerasa la otra parte del asunto es a ver si se carga la imagen aquí tenemos la imagen en realidad no utilizamos un cebador sino dos cebadores imaginaos que aquí tenemos un ADN que queremos secuenciar en el caso de podría ser por ejemplo este virus el virus es de ARN pero ahora os explicaré esto eso es un detalle que no importa demasiado para lo que estamos haciendo aquí tenemos una cadena de ADN que queremos amplificar aquí tenemos una de las hebras del ADN y aquí tenemos otra ¿vale? hemos calentado se han separado se han unido los dos cebadores pequeñitos que hemos pedido a partir de nuestra secuencia es decir como tenemos la secuencia del virus podemos decidir quiero amplificar este trocito del virus entonces diseñas un primer un cebador diseñas el otro cebador diseñar simplemente es copiarte en un papel 20 pares de bases que te parece que van a funcionar bien lo envías a un servicio y te lo sintetizan químicamente ese cebador te envían un tubito con el cebador y a partir de ahí con tu polimerasa tu cebador puedes amplificar la región comprendida entre los dos cebadores y se puede amplificar muchísimo gracias a que es una reacción en cadena ahora veremos cómo se hace esto es una máquina en la que se hacen las PCR aquí dentro se ponen los tubitos con los reactivos básicamente es como una tostadora que calienta los tubos y luego los enfría los calienta y los enfría los calienta y los enfría lo hace muy rápidamente esto de calentar y enfriar y con una precisión bastante alta en la temperatura y eso es lo que permite que la reacción sea en cadena bueno lo otro principal es que de encima no se degrada con la temperatura elevada pero ahora mismo eso es algo que tampoco quiero insistir mucho entonces partimos de una molécula de ADN original solamente dos cebras la calentamos se separan las dos cebras se unen los cebadores al sitio que tocan porque son complementarios la A va con la C con la T y la C va con la G se unen los primers la polimerasa copia veis ya tenemos antes teníamos una molécula de ADN con dos cebras ahora tenemos dos moléculas cada una con dos cebras hemos hecho un ciclo y hemos duplicado el ADN si volvemos a calentar y enfriar se separan las cebras se juntarán otra vez los cebadores y podemos hacer otro ciclo entonces en el siguiente ciclo pasamos de tener dos a cuatro y en el siguiente se dobla otra vez y en el siguiente se dobla otra vez esto normalmente se hace 30 ciclos y acabas teniendo un crecimiento exponencial del ADN es decir que con esta técnica simplemente partiendo del conocimiento de la secuencia puedes hacer un ensayo que te permite detectar si hay una región concreta del ADN o no porque si este ADN no estuviese los cebadores no se unirían a ningún sitio y la polimerasa no podría polimerizar nada entonces no tendrías ADN al final entonces para lo que nos sirve para detectar si hay o no hay esta molécula del virus en este caso si los cebadores son del virus esto normalmente se hace en máquinas ahora mismo en este virus se está trabajando con máquinas que se llaman real time en tiempo real que te pintan gracias a que le pones una molécula fluorescente al ADN y pintan la cantidad de ADN que hay en cada tubo cada una de estas curvas son un tubo distinto con distintas cantidades iniciales de ADN las que tienen una cantidad más grande empiezan la amplificación antes y se empieza a detectar el ADN antes las que tienen menos cantidad se empieza a detectar después y esto te permite no solamente amplificar el ADN y saber si está o no está sino que además puedes cuantificarlo y puedes decir bueno pues en esta hay el doble que en esta muestra hay el doble que en esta muestra y esto sirve para cuantificar el ADN en este caso del virus pero nos puede servir para cuantificar cualquier ADN en realidad ya os he dicho que el ADN que este virus no es de ADN es de ARN por lo cual lo que se hace es una RT-PCR la RT es de retrotranscripción esto es simplemente que el ADN tenemos una molécula que los virus también tienen que se llama retrotranscriptasa que lo que hace es copiar el ARN a ADN porque lo que la PCR solamente funciona con ADN no funciona con ARN pero eso no es problema ya os digo porque le añadimos esta encima el ARN se copia a ADN sin problemas y a partir de él podemos hacer la PCR en tiempo real ¿cuál es la gran ventaja? pues que simplemente sabiendo la secuencia del virus y ya hemos visto que saber la secuencia del virus ha sido algo bastante sencillo podemos crear un test para detectar si hay ADN bueno ARN del virus en la sangre de los pacientes o no o en cualquier sitio en donde lo queramos probar ¿cuáles son las limitaciones de esta técnica? bueno una es que necesitamos un laboratorio de biología molecular capaz de hacer esto casi todos los laboratorios tienen la capacidad de hacer PCR ya os digo porque es la técnica más habitual pero no es tan fácil tener laboratorios en los hospitales capaces de trabajar con muestras que son peligrosas biológicamente no es lo mismo trabajar con ADN de tomate que sabes que no te puede pasar nada que trabajar con ARN de un virus que eso sí que tiene una cierta peligrosidad entonces no hay tantos laboratorios capaces de hacer eso hay bastantes pero no son infinitos laboratorios y además lo que podemos detectar es si está o no está el ARN del virus pero si tú has tenido la enfermedad y ya la has superado ya no está el ARN y por lo tanto esta técnica no te permite detectar si el virus ha pasado por ti o no solo puedes detectar si está sí que es cierto que puede que no tenga síntomas y que esta esta técnica detecte el ARN porque es una técnica muy sensible entonces puede empezar a detectarlo muy pronto en el ciclo de vida del virus dentro de tu organismo aunque también es cierto que hay falsos positivos y falsos negativos como en cualquier técnica diagnóstica que queramos utilizar estos son los test que se están utilizando hasta ahora pero ahora mismo tenemos otros test en desarrollo se está trabajando muy rápidamente porque tienen algunas ventajas respecto a este test basado en la PCR estos todavía no están disponibles comercialmente y tardarán meses seguramente en esta pero se está trabajando a pasos muy rápidos para conseguirlo y se basan en la inmunología se basan en una molécula que se llama anticuerpo esta es una molécula que generan algunas de las células del sistema inmune por ejemplo cuando te entra un virus tu cuerpo tarda un tiempo pero al final acaba generando anticuerpos contra el virus y una vez que has generado esos anticuerpos puedes luchar mucho más eficientemente contra la infección de esto este es el mecanismo principal por el que tu cuerpo lucha contra o uno de los mecanismos por lo que lucha contra la infección porque es todo el sistema de defensa de los mamíferos es muy complicado y hay muchos sistemas pero bueno este es uno de los principales y lo que hace es crear una molécula que reconoce específicamente alguna parte del virus estos anticuerpos que es la molécula esta que tiene forma de Y en cada una de estas dos patas de la Y tienen un sitio en el que son capaces de reconocer específicamente alguna molécula por ejemplo del virus algún trocito del virus no es necesario que sea el virus entero puede ser una parte puede ser un trocito de la membrana puede ser alguna proteína esto es muy específico este sitio de unión es muy específico por ejemplo aquí os he puesto que el amarillo el amarillo es sí que se unirá al anticuerpo y a esto se le llama antígeno recordar un trocito del virus cuando se une al anticuerpo se le llama antígeno pero el azul como no encaja bien no se une y esa unión es muy fácil de detectar y es muy específica es muy específica aunque no es completamente específica ya veremos que hay que purificar estos anticuerpos hay que hacer un proceso pero bueno al final uno puede conseguir y veis aquí sí que está encajando y entonces una vez que tenemos esto tenemos un anticuerpo capaz de localizarnos un trocito del virus esto es una herramienta muy potente para hacer diagnósticos y para otras muchas cosas ¿cómo se generan estos anticuerpos? pues se generan de este modo tenemos el virus a partir del virus tenemos que generar antígenos es decir trocitos del virus esto se puede hacer de distintas maneras y una vez que tenemos estos trocitos tenemos que generar los anticuerpos que ahora veremos como se hace habitualmente la generación de anticuerpos y una vez que los hemos generado tenemos que purificar los anticuerpos también porque ya veréis que cuando se generan se mezclan con muchas cosas ¿cómo se hacen los antígenos? es decir los trocitos de virus pues los antígenos se pueden hacer desactivando un virus completo por ejemplo simplemente calentando un virus hasta que se rompe y de esa manera desactivamos el virus y obtenemos los trocitos que queríamos o a partir de la secuencia que hemos obtenido podemos ver qué proteína qué trozos de ARN del virus codifican para cada una de las proteínas que tiene el virus y podemos sintetizar in vitro utilizando bacterias podemos utilizar sintetizar esas proteínas perdón o trocitos de esas proteínas porque muchas veces los antígenos son solamente partes de la proteína y esos trocitos son los que vamos a utilizar para generar los anticuerpos este método de generar anticuerpos es el base digo el antígenos el basado en bacterias es el que se utiliza por ejemplo para la síntesis de la insulina que ahora mismo está toda esa insulina recombinante ¿vale? esta tecnología es la tecnología de las bacterias recombinantes ponemos un trocito del gen del virus o un gen entero del virus y la bacteria nos sintetiza la proteína una vez que tenemos el antígeno es decir los trocitos del virus lo que se hace es pincharlo en un animal puede ser un conejo puede ser un camello puede ser una oveja es muy habitual que se utilicen conejos cuando el antígeno entra en el torrente sanguíneo del animal el sistema inmune del animal lo que hace es generar anticuerpos contra ese antígeno es un proceso que tarda unas semanas hasta que el animal hace el antígeno perdón el anticuerpo pero una vez que lo hace en su sangre tiene un anticuerpo capaz de detectar al antígeno y entonces una vez que hemos hecho eso tenemos que extraer la sangre del animal y purificar el anticuerpo correspondiente al antígeno que estábamos utilizando esto es algo que ya se ha hecho ya se han hecho los primeros anticuerpos lo que ahora falta por hacer es comprobar que son específicos porque también el conejo tiene un montón de anticuerpos podríamos tener anticuerpos contra otras cosas y no queremos que luego los test que se van a desarrollar den falsos positivos contra por ejemplo otros virus parecidos una vez que tenemos los anticuerpos podemos hacer dos tipos de test unos que vamos a llamar serológicos y otros de detección directa de antígenos del virus son dos formas de atacar el problema complementarias por ejemplo imaginemos que ya tenemos el antígeno una vez que tenemos el antígeno lo podemos utilizar como un reactivo para hacer un nuevo test que este es el que voy a llamar test serológico aunque puede que los nombres no sean los más adecuados ya os digo que no trabajo en esta parte de inmunología que es muy complicada entonces tenemos lo que podemos hacer es sacar sangre al paciente en la sangre si está el virus el virus ese tendrá el antígeno es decir tendrá trocitos de virus también evidentemente porque si está el virus entero también tendrá trozos o el virus entero en sí tiene todos los trozos pegados y perdón esto es lo que nosotros ponemos el antígeno que me estoy mirando este es el siguiente no no en este caso lo que tenemos en la sangre es el anticuerpo perdón el paciente ya ha tenido la enfermedad estaba contando el siguiente el siguiente caso en este caso el paciente ya tiene la enfermedad ha desarrollado anticuerpos contra él es decir es como como el conejo el virus se le ha inyectado él ha generado anticuerpos si tenemos el antígeno que esto es algo que nosotros podemos dar podemos hacer un test que se puede hacer en cualquier laboratorio bueno y sin laboratorio un test muy sencillo capaz de detectar estos anticuerpos ¿qué nos dice que tienes un anticuerpo? pues estos test primero son muy fáciles de hacer son mucho más rápidos que los test de PCR y además no solamente detectan quién tiene la enfermedad en este momento y ha generado anticuerpos sino que esos anticuerpos se quedan en la sangre y es lo que te da la inmunidad de por vida en las enfermedades infecciosas entonces podemos detectar quién ha tenido la enfermedad en el pasado incluso aunque haya sido asintomático y no se haya dado cuenta de que ha tenido la enfermedad esto es algo que ahora mismo nos sería de mucha utilidad porque nos permitiría hacernos una idea de cuánta gente ha estado ya infectada cosa que ahora mismo no podemos detectar ahora podemos detectar de la gente que tiene síntomas y de esos los que somos capaces de hacer test suficientes podemos detectar si tienen o no tienen el virus pero si ya se les ha pasado la enfermedad y no se han dado cuenta no podremos saber que lo han tenido mientras que con este test basado en los antígenos sí que podemos detectar los anticuerpos que han quedado en la sangre y esto queda durante muchísimos años o incluso durante toda la vida lo que no vamos a detectar es si tiene el virus en ese momento necesariamente porque si todavía no ha hecho los anticuerpos no detectaremos nada pero si ya ha conseguido hacer los anticuerpos y para esto el cuerpo necesita pues como una semana o unos días por eso las enfermedades de vírica como las del resfriado se pasan unos días necesitas primero hacer el anticuerpo una vez que tienes el anticuerpo ya lo detectas ¿cuál es el problema? pues que generar un buen antígeno no es trivial porque tienes que asegurarte de que el antígeno reacciona muy bien contra los anticuerpos que genera el cuerpo humano contra el virus pero que no reacciona contra otros anticuerpos contra otros virus es decir tiene que ser específico de ese virus y tiene que detectar ese virus siempre que esté entonces eso es algo que ya se han hecho las primeras pruebas pero todavía no hay ningún antígeno que se haya probado lo suficiente y una vez que se tenga pues habrá que producirlo y eso tardará como mínimo unos meses porque no es algo tan fácil de hacer como un par de cebadores para la PCR que te hacen en unos poquitos días te los mandan por correo esto es mucho más complicado porque hay que hacerlo haciendo cultivos de células por ejemplo de coli transformada se me ha atascado perdón es que se ha atascado se me ha atascado el móvil es la madre que lo hizo ha fallado la técnica a ver si consigo que vuelva las diapositivas a ver si consigo que vuelva las diapositivas no a ver si no si yo estoy tranquilo no te preocupes a ver si consigo que se vuelva no se ha perdido la conexión estupendo bueno voy a reiniciar el sistema o bueno lo puedo poner en el ordenador creo pero no sé eso no lo he probado a ver vamos a ver presentaciones aquí aquí estamos otra vez ahora puedo empezar otra vez la charla desde el principio os doy toda la vara que ya son diapositivas de las que os he pasado ya no quedaban tantas puedo me sabría mal pero podría acabar la charla sin diapositivas la madre que lo hizo a ver por donde vamos debería volver presentar aquí está muy bien bueno elegir el antígeno es algo muy complicado luego podemos hablar de eso vale entonces la enfermedad se declara el 31 de diciembre se secuencia la segunda versión del genoma el 17 de enero y el primer test serológico que se probó fue un mes después el 17 de febrero pero ya os digo que ahora habrá que probar cuáles de los antígenos son los mejores y una vez que se haya determinado eso producirlos a escala que no es tan no es tan trivial vale hay que comprobar que todo funciona bien y que no estamos detectando lo que no queremos detectar y esto ya os digo que llevará meses la segunda forma de detectar el virus o en general cualquier cualquier antígeno es tener un anticuerpo como el anticuerpo que hemos generado con el conejo vale tenemos un anticuerpo que reacciona ante uno de los antígenos del virus esto es muy parecido por ejemplo es lo que se utiliza para hacer los test del tipo sanguíneo aquí tenemos distintos anticuerpos como anticuerpo anti-A anti-B y anti-D y si reacciona el antígeno y el anticuerpo se ven unos precipitados entonces veis prácticamente lo único que necesitas es un papelito con los anticuerpos pegados en el papelito y con eso es suficiente para hacer el test no necesitas ningún laboratorio tener esto sería una gran ventaja diagnóstica porque ya no dependes de tener un laboratorio con maquinaria sofisticada y gente capaz de manejar esa maquinaria y de interpretar los resultados esto es algo que cualquiera puede hacer muy rápidamente esto sería una herramienta buenísima todavía no la tenemos pero ya se han encontrado ya se han hecho los primeros anticuerpos pero de nuevo habrá que seguir trabajando esto es muy fácil de hacer muy rápido se puede hacer incluso los mejores test se hacen en minutos y detecta si tienes el virus en ese momento estamos detectando antígenos del virus es decir una vez que ya no se tenga el virus este test no detectará nada entonces este es complementario con el anterior el anterior detecta si has tenido el virus y has generado tus propios anticuerpos y este tú pones los anticuerpos y detecta si tienes el virus en ese momento es muy parecido el resultado en las condiciones ideales y todo va bien al de la PCR que estamos haciendo ahora mismo pero este es mucho más rápido y mucho más sencillo ¿cuál es el problema? que es muy difícil conseguir bueno muy difícil es mucho más difícil conseguir los anticuerpos que conseguir los cebadores de PCR que ya os digo que se pueden sintetizar simplemente a partir de la secuencia para comparar con cómo se han manejado otras pandemias y para que os deis cuenta de lo rápido que ha sido o la rápido que está siendo la respuesta por parte de los investigadores podemos comparar por ejemplo con el HIV que es también una enfermedad zoonótica como os he dicho saltó de los chimpancés a humanos en los años 20 años 20 de 1920 esto es algo que a lo mejor puede sorprender a mucha gente porque es posible que muchos tengáis asociada la enfermedad con los años 80 y es cierto que en los años 80 es cuando se detectaron muchos pacientes infectados en el mundo occidental pero la enfermedad llevaba poquito a poco aumentando su prevalencia sobre todo en África que es donde apareció y había estado desarrollándose desde los años 20 esto lo hemos sabido a posteriori estudiando tanto la filogenia es decir cómo las secuencias han ido cambiando como estudiando muestras antiguas que se tenían almacenadas de sangre de gente de esas regiones bueno se detectó la enfermedad en 1981 en 1984 tres años después no una semana después tres años después se confirmó que la gente causante de la enfermedad es el HIV es cierto que esta enfermedad es más complicada porque tiene un periodo muy largo que puede ser de muchos meses en el que tú estás infectado y no tienes ningún síntoma pero aún así cuando ya tenían casos detectados claros tardaron tres años y luego la secuencia se publicó al año siguiente esto os da una idea de cómo han cambiado las cosas desde 1984 que es cierto que en 1984 hace tiempo pero no hace tanto tiempo y una enfermedad más similar a la que nos está azotando ahora mismo es la de la gripe de 1918 que fue una gripe bastante peor que las gripes habituales y para que la gente no estaba tan preparada como para las gripes habituales esta sí que se detectó mucho más rápidamente porque los síntomas eran mucho más claros pero no se pudo hacer prácticamente nada no había por supuesto secuencia no se sabía lo que era el ADN no se sabía lo que era un anticuerpo no se sabía nada no se podía hacer biología molecular no podíamos sintetizar antígenos es decir en ese caso fue simplemente aislarse lo máximo posible hasta que cogiese la enfermedad y regresar para tener suerte y ya está y para acabar quería hacer algunas reflexiones porque espero que esta desgracia que nos está que nos está haciendo que nos quedemos en casa y que está causando tanto sufrimiento y tanto estrés social espero que nos sirva para que se nos queden algunas cosas claras de la de en adelante una y esto es de mi amigo Víctor es que no tenemos derecho a la salud hay gente que dice tenemos derecho a la comida tenemos derecho a la salud tenemos derecho a la energía no, no tienes derecho a nada de eso no podemos argumentar que tienes derecho a que la comida que haya se reparta de una forma justa pero eso no te garantiza derecho a la comida si no hay comida y si no hay gente que lucha por generar salud es decir que lucha por generar conocimiento que nos permite tener salud no tendremos salud ¿vale? y esto no es un derecho esto es un legado que debemos a la gente que ha venido antes de nosotros a toda la gente preocupada por el conocimiento que ha estado investigando para conseguir lo que hoy en día tenemos y nosotros deberíamos proteger este legado y deberíamos mejorarlo para que los que vienen después de nosotros puedan dentro de 20 años decir mirar hace 20 años lo que les costó luchar contra la crisis del coronavirus y ahora en un mes ya tenemos los anticuerpos y ya tenemos no solamente eso sino que tenemos terapias efectivas esperemos que eso pase pero eso no va a pasar si no nos preocupamos de una puñetera B por generar conocimiento es cierto que hay mucha gente que genera conocimiento y esa es una de las dos cosas que nos llevan al progreso se necesita conocimiento y se necesita tener en cuenta que los seres humanos tienen una dignidad intrínseca cuando juntamos esas dos cosas tenemos progreso esos son los ideales los ideales ilustrados y eso es lo que se ha demostrado una y otra vez que nos lleva hacia adelante y eso es lo que tenemos que en lo que tenemos que seguir confiando puede pensarse que esto es una reflexión un tanto trivial que esto es algo que tenemos todos asumido pero no lo tenemos asumido para nada el progreso además no es algo que nos va a llegar al cielo no nos va a llegar no nos va a llevar a Itaca ni nos va a llegar a estar en un estado de karma el progreso es siempre un estado que hay que criticar continuamente se basa en una crítica permanente pero una crítica racional es decir tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo mal y tenemos que intentar solucionar lo que estamos haciendo mal y eso nos llevará a mejorar pero a tener otros problemas por ejemplo generar un montón de comida como tenemos hoy en día nos lleva a tener mucha mejor alimentación a tener más población pero nos lleva también a tener un impacto ecológico mucho más elevado del que teníamos en el pasado bueno pues tenemos que hacer una crítica racional racional esa parte es muy importante es decir no es criticar por criticar tenemos que criticar con argumentos y tenemos que reconocer cuando las cosas están bien hechas y cuando están mal hechas no sólo cuando están mal hechas porque solamente mediante la crítica racional podremos seguir progresando porque es importante la crítica racional porque hay algo que es la realidad es decir el mundo podemos dividir en dos cosas lo que pasa dentro de nuestras cabezas y lo que pasa fuera de nuestras cabezas eso que pasa fuera de la cabeza de nuestras cabezas lo podemos llamar realidad uno puede pensar que se va a ir al campo y que en el campo van a haber piruletas pero lo que tú pienses sobre las piruletas en el campo al campo le da exactamente igual ¿vale? la realidad es eso que pasa a pesar de lo que tú creas ya sé que es más complicado porque aquí estamos hablando de sistemas sociales que hacen que progrese y que la realidad cambie pero si uno se empeña en creer que la homeopatía cura o que la comida viene de unos abuelos ancestrales de la aldea de Jovitón pues bueno tú puedes creer lo que quieras pero la realidad es la que es y cuando tú actúas frente a esa realidad con unas ideas completamente absurdas lo que consigues es pegarte una hostia pero de puta madre ¿vale? eso es lo que se consigue cuando uno cree que en el campo crecen las piruletas que se muere de hambre porque en el campo no crecen las piruletas y ya está bien de hacer el mamarracho estoy aburrido a ver esto es de un cómic de Spiderman a mí me encantan los cómics ¿vale? no estoy aburrido de leer cómics pero estoy aburrido de ver cómo se retrata la ciencia y el conocimiento por una gran parte de la sociedad una y otra vez hay que luchar contra la estupidez y contra el más grande de los absurdos yo trabajo en agricultura y es continuo las ideas estúpidas de que la agricultura se debe a unas variedades míticas de nuestros abuelos eran ideales esa idea absurda que es como la idea de que las piruletas crecen en el campo está ahí continuamente y eso se refleja por ejemplo en la cultura popular en que buscad alguna película excepto Contagio que es una película que está muy bien y que os recomiendo en estos días buscad alguna película en la que el genetista sea el bueno la gente se queja uy que maltrataban a los gays o que maltrataban a los negros en las películas antes joder pues que maltratan los genetistas ahora menos mal que yo no soy muy ofendidito pero no es que me ofenda personalmente que a mí me gusta que me insulten en los cómics no pasa nada yo me divierto siendo el malo pero por favor eso tiene una implicación y es que luego se abandona la ciencia si la actitud social es los científicos son malos y los científicos lo que hacen es destruir el mundo y eso es un rumrum que todos habréis escuchado una y otra vez pues luego ¿qué es lo que sucede? se recorta en ciencia y a todo el mundo le da exactamente igual o a mucha gente le da igual no a todo el mundo es cierto pero a mucha gente le da igual la ciencia se ahoga en burocracia que eso es algo que la mayor parte de la ciudadanía nos conoce ¿vale? hoy en día bueno ahora mismo este fin de semana el gobierno está porque estamos con los sanitarios y con los científicos que vamos a potenciar porque es la única manera de salir de esto bueno es la única manera de salir de esto si tuviese gente que no está agobiada por los papeleos el nivel de burocracia es una locura la semana pasada tenían un problema para comprar una bombilla en el laboratorio de al lado que no han podido resolver por supuesto tan fácilmente para comprar una bombilla el papeleo que hay que hacer para comprar una bombilla es una locura y no os estoy hablando del papeleo para conseguir el dinero para comprar la bombilla asumamos que ya tienes el dinero para comprar la bombilla bueno pues de esa manera ni se progresa ni se está dispuesto a afrontar una crisis y la otra cosa por supuesto es el asunto de cómo estamos tratando a los servicios públicos vale está muy guay esto de no la sanidad privada está muy bien pues la sanidad privada lo primero que ha hecho parece ser ha sido lavarse de las manos ha dicho no esto es una cosa excepcional os apañáis se ha hablado también mucho estos días sobre que en Corea del Sur han hecho muchos test muchísimos más test que en otros lugares no conozco los datos exactos de qué es lo que ha pasado en Corea del Sur y por qué en Corea del Sur han sido capaces de hacer tantos test pero sí que sé algo de Corea del Sur en Corea del Sur hace como 10 años cuando empezó toda la explosión esta de de las técnicas de nueva generación la revolución esta de la que se ha hablado antes de verdad de verdad empezó como hace unos 10 años pues apareció una empresa que se llama Macrogen y se convirtió en el líder mundial a nosotros en Valencia nos salía mucho más barato enviar nuestras muestras a secuenciar a Corea del Sur y que nos devolviesen la secuencia que secuenciarlas en Valencia y la calidad era muchísimo mejor la que ofrecía Corea del Sur entonces cuando luego luego se dice que han hecho tantísimos test y que eso es uno de los motivos por los que han conseguido frenar la epidemia recordad hasta ahora son test de PCR que se requiere una infraestructura en laboratorio bastante potente bueno pues no me extraña es que en Corea del Sur llevan muchos años siendo líderes mundiales y aquí llevamos muchos años recortando ciencia no solamente en España en España se ha recortado la financiación pero luego en Europa tenemos un problema con una burocracia increíblemente gigantesco es decir estamos haciendo el chorra mientras esta gente estaba poniendo el futuro en marcha cuando les ha llegado esto han estado mucho más preparados que nosotros algo que ya os digo no me extraña para nada sin ciencia hay una gente que dice sin ciencia no hay futuro bueno este es más corto yo diría sin ciencia futuro también hay lo que hay es un futuro de mierda pero futuro de mierda tendremos es decir a ver si esto sirve para cambiar algunas actitudes respecto a los sistemas públicos de salud y respecto a cómo funciona la ciencia en un país en nuestro laboratorio nos quedamos sin nadie porque ya no tenemos financiación pero este es la norma en España a nadie le extraña que un laboratorio puntero en España hoy en día se quede sin financiación esto es algo normal y eso no debería suceder y lo otro que tenemos que tener claro es que vivimos en un mundo globalizado para bien es decir que los problemas de un señor chino que se pone enfermo en noviembre en un mercado en Wuhan son nuestros problemas y que también las soluciones que han generado en Corea las soluciones que han generado en China también son nuestras soluciones la gente está compartiendo todos los resultados quiero decir los científicos están compartiendo los resultados en un mundo global es decir somos seres humanos y estamos trabajando juntos en esto en la ciencia somos ejemplo de cómo se tiene que trabajar en un mundo globalizado esperemos que después de esto empiecen a cambiar algunas actitudes y empecemos a dejarnos ya de la gilipollez de yo no soy un humano soy cualquier otra cosa como por ejemplo yo que sé del país tal o del grupo étnico no sé cuál está muy bien que uno tenga su historia está muy bien que uno reconozca sus raíces pero ante todo somos humanos y vivimos en un mundo global y esto es algo que deberíamos entender ya porque te da igual que seas de yo que sé de Cincinnati aunque seas de Cincinnati estás igual de jodido que todo el mundo por esto y para acabar la última diapositiva que quería poneros es recordaos que esto es algo que sucede cada día cada día uno toma decisiones y estas decisiones tienen consecuencias es posible que las consecuencias no se noten a corto plazo es posible que prohibir los transgénicos en Europa no se nota a corto plazo pero a largo plazo claro que se nota es posible que no se note recortar en sanidad pública a corto plazo o recortar en ciencia a corto plazo pero cuando llega al largo plazo esto se nota y es una decisión colectiva pero que es una decisión también individual de cada uno la universidad en la que trabajo la semana pasada dijo que había clase el viernes dijo que había clase yo el jueves le dije a la gente de mi laboratorio aquí ya no viene nadie más esto es público y no me da miedo decirlo si quiere alguien de la universidad que venga y me lo diga a partir de hoy cada uno trabaja en su casa mañana por la mañana por cierto los del labo que estáis escuchando trabajamos en Slack cada uno en su casa trabajando es cierto que hacemos bioinformática y para nosotros ha sido mucho más fácil pero es que el viernes había clase yo escribí el viernes un correo a mis alumnos y les dije por motivos personales hoy yo no voy a dar clase recuperaremos la clase después de las fiestas de fallas y efectivamente el primer día de fiestas de fallas si algún alumno está escuchando que sepa que a la hora de clase va a haber clase vía online y me podréis hacer preguntas y podremos trabajar como casi si estuviésemos uno delante de nosotros pero el viernes pasado no hubo clase eso fue una decisión individual las decisiones individuales tienen consecuencias y con eso acabo la charla ahora si hay alguna alguna pregunta mi Víctor que lo tengo aquí en el oído me la pasa y procuraré contestar vale me pregunta me dice Víctor que se ha preguntado si se conocen las diferencias con el virus de la gripe bueno en realidad este virus es bastante distinto molecularmente al virus de la gripe podríamos decir que es otra especie es como comparar yo que sé un chimpancé y una mosca son dos bichos muy muy distintos a nivel de síntomas están síntomas parecidos pero eso es porque atacan a tejidos en nuestro cuerpo parecido no porque ellos molecularmente sean similares son muy distintos ¿alguna otra pregunta? vale preguntan sobre si vale cualquier antígeno es decir cualquier pedacito de virus y si vale cualquier anticuerpo generado en un conejo pues no por desgracia no vale cualquier antígeno tenemos que tener antígenos que sean muy específicos es decir que sean muy distintos de los de otros virus pero que estén conservados dentro de este virus y además que no hagan reacciones cruzadas con otros virus necesitamos antígenos que sean fáciles de sintetizar que sean estables y luego cuando se trata de anticuerpos necesitamos de nuevo anticuerpos que reconozcan específicamente al virus hay distintas formas de generar anticuerpos yo os he explicado la más sencilla que es pinchando a un animal pero una vez que tienes ese primero puedes luego hacer líneas monoclonales que son muchísimo más específicas y es lo que esperemos que se acabe consiguiendo pero todo esto requiere un gran esfuerzo en mucho más es algo mucho más complicado y mucho más artesanal que la parte de la secuenciación la parte de la secuenciación ya la tenemos muy clara pero la de generar antígenos y anticuerpos requiere más tiempo más esfuerzo en verificar que todo está bien y luego más tiempo también una vez que los tienes en generarlos a una escala mundial ¿alguna pregunta más? bueno pregunta Víctor por el control veterinario de la carne yo creo no os fiéis de mí del todo pero por lo que he leído en las noticias y lo que he visto por ahí me da la impresión de que China ya ha puesto manos en el asunto y ha dicho que ya no se puede consumir más carne de caza que a partir de ahora solamente se puede consumir carne de animales domésticos que esté controlada no sé cómo de efectivo serán esos controles no sé cómo los puedan implementar pero bueno si alguien lo puede hacer estoy seguro de que son los chinos y aquí deberíamos aplicarnos el cuento también que aquí se consume caza y también debería consumirse todo con controles veterinarios porque si no nos puede pasar lo mismo ¿alguna pregunta más? no el virus me pregunta Víctor si el virus solo se transmite si tiene síntomas yo no soy personal sanitario no tengo ni la más remota idea pero por lo que he leído que he leído lo mismo que habéis leído todos el virus se transmite mucho antes de tener síntomas puede ser asintomático completamente y estás transmitiendo el virus a muchísima gente ese es uno de los problemas principales que tenemos para controlarlos por eso los test son tan importantes porque al no haber síntomas aunque no tenga síntomas puedes transmitirlo si tuviésemos forma de hacer test y ver si lo tienes o no lo tienes el virus antes de tener los síntomas eso nos ayudaría como les ha ayudado a los coreanos es un tema muy problemático en este virus eso es otra de las cosas por ejemplo que pasó con el HIV el HIV estaba durante mucho tiempo sin síntomas y eso es algo que hizo que se expandiese tanto en la población ¿alguna pregunta más? me pregunta Víctor si tengo opinión sobre el avance de la curva del virus bueno pues sobre esto tengo opinión pero ya está opinión porque ya os digo en este tema soy un cuñado más simplemente veo los datos que se publican los medios de comunicación por ejemplo en el país y por el momento en España el avance de la curva del virus es bastante terrible tenemos una pendiente es decir vamos así en número de casos cada día tenemos muchísimos más casos deberíamos en mi opinión deberíamos haber tomado las medidas que se están tomando ahora mucho antes porque cuanto antes se tomen estas medidas más fácil es detener la expansión del virus y como es muy probable no es seguro que hay muchísima más gente infectada desde la que tenemos detectada esa gente ha estado infectando por eso yo no quería que los alumnos fuesen la semana pasada a clase especialmente a finales de la semana cuando ya fui completamente consciente de lo que estaba sucediendo un solo alumno infectado habría infectado prácticamente a todo el mundo de su clase eso era una irresponsabilidad llevar a los alumnos allí ¿por qué? porque los casos que vemos hoy son los casos de hace 10 días o de hace una semana porque tiene un periodo de incubación hasta que se empiezan a notar los síntomas pero bueno en esto fiaros del personal sanitario porque yo no soy personal sanitario yo estudio genética del tomate ¿alguna pregunta más? hay muchas secuencias del virus porque los virus estos evolucionan la evolución en animales es más o menos lenta porque el número de generaciones por año es pequeña pero un virus de estos cada vez que se copia dentro de una célula tiene oportunidad para cambiar y cambia muy rápidamente además los virus de ARN cambian mucho más hay una charla de Santiago Elena en escépticos en el Paz Valencia en donde se habla de evolución de virus que os recomiendo porque él es un experto realmente en evolución entonces los virus de RNA cambian muy rápidamente por eso tenemos miedo de que pueda cambiar y pueda venir una segunda vez cambiado y esta no sea la única ola de infección aunque si viniese es muy probable que al tener anticuerpos contra esta primera versión esos anticuerpos reaccionen contra la segunda eso puede suceder o puede no suceder ahora mismo es una incógnita aunque los primeros resultados parecen indicar que cambia un poquito menos que la virus que la gripe y eso es una gran noticia pero es un resultado muy 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 preliminar no sé si de esta semana o de ayer no recuerdo con lo cual esto es algo a lo que tendremos que estar abiertos ahora que los virus cambian y evolucionan eso eso es seguro qué implicaciones en cuanto a la enfermedad tenga eso o si va a ser capaz de reinfectar o no es algo que por el momento creo que no sabe nadie y desde luego yo sería la persona menos indicada para hablar sobre ese tema ¿alguna otra cuestión? preguntan por las diferencias entre el SARS y este COVID son estos ya son un poco como de la misma familia podríamos decir pues uno es como un chimpancé y el otro es como un humano en diferencias genéticas son muy similares eso no implica que la patogenicidad sea la misma porque dos virus pueden cambiar en un solo nucleótido y tener una patogenicidad completamente distinta pero desde luego molecularmente son son del mismo tipo como de la misma especie de virus pero ya os digo que a nivel de cómo se comporta en un ser humano un bicho de estos la única forma de saberlo es ver lo que nos dice el personal sanitario porque molecularmente no podemos hacer predicciones sobre comportamiento a pesar de que sean similares las secuencias ¿alguna otra cuestión? yo creo que dice dice Víctor que en la página oficial se dice que no está muy claro que se puede infectar sin tener síntomas bueno pues si en la página oficial dicen eso fiaros más de la página oficial que de lo que yo diga ¿vale? yo tengo creo haber leído que desde luego que se puede infectar sin tener síntomas y eso es por lo que estamos todos ahora mismo aislados porque si estuviésemos seguros de que no se puede infectar sin síntomas pues simplemente tendría que ponerse en cuarentena la gente con síntomas pero desde luego os tenéis que fiar de lo que os digan los medios oficiales y no de lo que os diga yo que ya os digo que yo os podéis fiar mucho de lo que os diga yo en temas de evolución en el neolítico del tomate de eso os podéis fiar más de lo que yo os diga que de los medios oficiales de cualquier otra cosa no os fiéis nada de lo que yo os diga ¿alguna otra cuestión? vale hay una pregunta que dice que ha oído que la inmunidad es temporal y que la vacuna sería cada año eso no lo sabe nadie por el momento estamos demasiado pronto y además no tenemos ni siquiera ninguna vacuna que sepamos que funciona bien y que se haya probado eso hasta que no se tenga la vacuna se ponga en marcha se pruebe en la gente y se vea cómo responde no se sabrá eso es algo que no sabe nadie ¿alguna cuestión más? ¿alguna pregunta más? o ya ¿alguna pregunta más? muy bien pues nada parece que hay por lo menos a una persona a la que le ha gustado el primer escépticos en el salón pues os amenazo con continuar haciendo escépticos en el salón de vez en cuando pero mañana no que mañana volvemos al trabajo aunque desde el mismo salón y nada un placer compartir esto poquito que he podido averiguar con vosotros y espero que que os haya sido útil y que no os haya aburrido mucho ¿vale? y seguimos hablándonos seguimos hablándonos en Twitter y en las redes sociales y muchas gracias a todos los que hayáis visto el streaming pues a Marina salud no a Marina que me está dando las gracias además la culpable de esto ha sido ella así que si ha ido bien la culpable ha sido ella bueno un abrazo a todos y nos vemos porque aunque estemos cada uno en su casa seguimos en contacto cierro la emisión cierro la emisión gracias